Una lágrima llorarás, una lágrima por mi amor, el agua de los ríos se detendrá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que yo digo más. Tendremos lo mejor a bajo costo con los resultados así de rapidito. Y hoy les traigo una receta muy fácil de hacer con solamente tres ingredientes que puedes encontrar en la casa. Para quitar esas ojeras que algunas veces están ahí, mira, de verdad verdadita. Y a la vez vamos a esfoliar y rejuvenecer el contorno. Así que ya ustedes saben, aquí tenemos de todo en grande, a bajo costo y con los mejores resultados. Vámonos por allá para hacer esta mascarilla, para quitarnos nuestras ojeras así en un dos por tres en cinco minutos. Que es el tiempo que te va a durar realizar esta mascarilla. Así que vámonos, vámonos por allá. Y aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla hermosa. Para aclarar, eliminar nuestras ojeras. Aquí tenemos una cucharada grande de clavo de olor molido. Que lo pueden encontrar en el supermercado ya moliditos y todo. Y si lo tienes en grano, pues simplemente lo vas a machacar y vas a tener una cucharada grande de ese polvo de clavo de olor. Vamos a necesitar dos cucharadas de miel. Cualquier miel que tengas. Yo estoy usando esta miel azul de agave orgánica. Pero puedes usar cualquier miel que tengas en la casa. Y vamos a necesitar una pizquita de vainilla líquida. Así que ahora lo que vamos a hacer es que en esta vasija vamos a poner la cucharada grande de clavo de olor. Le vamos a agregar dos cucharadas de miel. Una. Y dos. Y le vamos a poner una pizquita de vainilla extracto. Cualquier vainilla que tengas en casa. Solamente unas gotitas. ¿Cuántas gotitas, Egi? Más o menos tres gotitas de vainilla líquida. Y aquí ya le ponemos las tres gotitas de vainilla líquida. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover bien los tres ingredientes. Lo vamos a mover constantemente y suavecito hasta que se integren los tres ingredientes. Y esta es la consistencia que queda nuestra mascarilla. De esta forma líquida y súper especial para eliminar esas ojeras. Además que vamos a esfoliar el contorno y rejuvenecerlo. Así que vámonos para allá para decirle cómo lo vamos a usar. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla. Y sin maquillaje, con nuestra cara lavadita. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner la mascarilla en las ojeras. Siempre de adentro a afuera, hacia arriba. De adentro a afuera, hacia arriba. Con la llevita de nuestro dedito. Si tú te pones las mascarillas con brocha, pues qué bueno. Si usas los deditos, mucho mejor. A mí me encanta ponerme las mascarillas y las cremas con mis deditos. Porque es una forma que yo uso para masajear mi cara cada vez que me pongo una mascarilla, una crema o algún aceite. Y como ustedes ven, estoy llevando la mascarilla a toda la cara. Porque es una mascarilla muy buena. Que no solamente te va a aclarar, quitar, disminuir las ojeras. Sino también que te va a dejar la piel hermosa de toda tu carita. Y ya que estamos poniendo mascarilla en nuestras ojeras, vamos a llevarla a toda nuestra carita. Y esta es una medida que te va a alcanzar para dos veces. Y la puedes usar también en el cuello y en los párpados. Te va a aclarar la piel, te la va a rejuvenecer, te le va a dar firmeza. Que es lo que nosotros queremos para nuestra cara. Una cara que está flácida, una cara que está demasiado delgada, una piel que está caída. Siempre se va a ver una cara que está con mas edad. Pero cuando tenemos nuestros cacheticos así llenitos, cuando tenemos nuestra cara amoldadita, como digo yo. Siempre nos vamos a ver mas bonita y mas hobby. Y lo mas importante, sin botox ni cirugía. Es una alegría para nosotras poder tener la cara así firme. Que se vea llenita. Porque la cara cuando está muy delgada, cuando la piel está caída, cuando tenemos mucha flacidez. Automáticamente nos caen 10 años. Así de rapidito, porque una cara que está flácida es una cara que se va a ver avejentada. Como ustedes ven, yo tengo mi piel firme, tengo mi piel llenita en mi cara. Y me encanta tenerla así, porque la verdad que se ve la cara mucho más joven. Después que ustedes se pongan esta mascarilla en las ojeras y en toda la cara, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la segunda capa. ¿Cuál es la segunda capa, Egi? Bueno, pues nos vamos a poner en las ojeras. De esta forma, de adentro a afuera, suavecito, arriba. De adentro a afuera, suavecito, arriba. Y ahora vamos a dejar esta mascarilla por 30 minutos. La vamos a enjuagar con agua tibia y después con agua bien fría. Recuerda hacer las dos capas, que es muy bueno. Además, si tienes demasiadas ojeras y muy oscuras, pues entonces te puedes dar una tercera capita poniéndote suavemente de adentro a afuera, hacia arriba. Te vas a rejuvenecer el contorno, se van a quitar las ojeras y tu cara se va a ver más firme que nunca. Así que ahora vamos a dejar que pasen 30 minutos y ya regreso con ustedes con mi cara lavadita. Ya regresamos. Y después de 30 minutos ya estoy con mi cara lavadita y quería decirle que si sientes después de lavarte tu cara un poquitico de adorcito, es normal. Esta es una mascarilla fuerte. Esta es una mascarilla profunda para limpiar nuestra piel de la cara, para limpiar nuestras ojeras, además de rejuvenecerla, efoliarla. Queda la piel hermosa. Como ustedes ven, queda la piel firme, renovada, limpia, automáticamente que te quitas la mascarilla, te miras al espejo y te ves una piel preciosa. Ya ustedes saben que yo tengo el secreto de la belleza aquí en mis manos, que todo lo que sale de este canal es a bajo costo, pero con los mejores resultados para embellecerte a ti mujer alrededor del mundo. Ahora después de enjuagarte, de secarte, te vas a poner un poquitito del aceite que a ti te guste. Ya ustedes saben que a mí me gusta el aceite de semilla de uva. O te vas a poner una cremita y ya tu cara está lista. Esta mascarilla, si tienes mucha ojera, la puedes repetir todos los días por una semana y vas a ver el cambio, no solamente en desaparecer tus ojeras, sino también en efoliar, rejuvenecer el contorno, además de tener una cara firme con una piel hermosísima, libre de manchas y muy bonita. Espero que les haya gustado esta mascarilla, que les haya gustado este video, que les he hecho con mucho cariño y con mucho amor. Ya ustedes saben, la Egi embelleciendo a la mujer alrededor del mundo día tras día para que tú te veas más linda y más joven. Las invito a que me sigan en mi página de TikTok, Rosa Egi Cero, donde ahí ya tenemos una familia de más de 26,000 suscriptores y también hay canto, bailo en mi Instagram, rosy102561 y en Facebook, Rosa Egi. Y también quería decirles que les doy muchas gracias a todas las suscriptoras que han entrado esta semana a nuestro canal. Ya vamos así, caminando otros mil más para engrandecer nuestro canal. Bendecido por Dios, donde tenemos una familia hermosa y mujeres lindas. Mujeres que todos los días están en contacto con mi canal para ponerse más lindas, que ese es mi objetivo. Y hablando de objetivo, quiero decirte que hoy el objetivo que tú tienes es vivir para ti. Hoy es el día de comprender que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer para ti. Para ser feliz, para engrandecer tu vida, para lograr todo lo que tú quieres hacer. Porque esa es la única forma que darás a darle a los demás eso mismo que tú tienes, que tú anhelas, que tú logras. Recuerda que la mujer que se enfoca en su vida y no pierde tiempo del tingo al tango son las mujeres exitosas, las mujeres que llegan a cumplir metas, las mujeres que no tienen un pedimento porque tienen toda la vibra buena para llegar donde quieren llegar y no desviarte. Recuerda que eso es lo que quiere el enemigo, distraerte, que tú pierdas tu tiempo, que tú no sigas engrandeciendo, perdiendo tu tiempo atrás. Recuerda, escucha, mira, ponte las cosas en la espalda y tú sigues como la reina que eres desde tu trono controlando tu vida. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú, para que tengas una piel hermosísima hasta siempre, la juventud eterna. Ya la encontraste aquí en mi canal. Muchos besitos y ya ustedes saben, si quieren hacer órdenes de jabones o de crema, búsquenme en mi WhatsApp 1-201-923-6205. Tenemos los mejores jabones, donde te vas a poner linda desde el primer día y las cremas, ni se diga, son extractos, están en porciones pequeñas, pero ya muy pronto vengo con las porciones en grande, porque ya ustedes saben que a mí me gustan las cosas de verdad verdadita, en grande y cada día mejor. Besito y nos vemos prontito.